No, a veces es un poquito complicado identificar a los cetún porque están ya muy destruidos, pero vamos a buscarlos. Primero, la porción inferior, vamos a ver este retieguecito que correspondería a la almohadilla endocardia. ¿Qué cosa tendría aquí hacia arriba? ¿Con qué sería este? ¿De todos los cetún? ¿Cuál quedaba abajo? La válvula del agujero oval, que era la parte inferior del cetún primo. Y acá arriba, vamos a pensar en nuestro color, ¿qué tengo? ¿Qué cosa salía de arriba? Creo que está bien replegadito, bien, bien plegado. ¿Ese sería él? ¿Septún? ¿Sí es? Lo que está pensando, sí, lo que ha dicho es. ¿Secundo? Entonces, el agujero que está acá abajo, ¿qué sería? ¿Debajo del cetún secundus le señalo acá? El agujero oval, exactamente, el agujero oval. Y lo que están viendo aquí es el cetún escudo. Está formado con la válvula del cetún secundus. No todos salen muy bien. Vamos a ver alguno que se vea un poquito mejor. Porque de por sí están bastante, o sea, siempre, casi siempre están bastante destruiditos. Por ejemplo, en este caso, yo estoy viendo acá, ¿qué sería esto que estoy marcando? ¿Viene de arriba? ¿Qué podría ser? ¿Septún? ¿Secundo? ¿Secundo? El cetún primum no lo veo, porque está muy destruido, a veces está muy pegadito y muy plegado. Muchas de sus láminas tienen el cetún primum acá, bien pegadito a la almohadilla endocada. Se va a pegar, se ha quedado pegado. Y lo que están viendo al costado, ¿qué sería? Lo que están viendo aquí, ¿qué sería? El escudo. Exactamente, el cetún escudo. Entonces. A veces es un tanto complicado identificarlos por la... Porque como son listas muy delgaditas y muy frágiles, no sirve a veces. Por ejemplo, uno acá se ve. Uno acá. Uno acá. Y uno acá. El verde, ¿qué sería? ¿Septún secundum? ¿Septún secundum? ¿Septún secundum? ¿El moraba? ¿Septún primum? ¿Pero qué nombre tiene ahora que solo queda la parte de abajo? ¿Válvula? ¿De la agujera ovarán? ¿Y lo que quita en el negro? ¿Septún escúrm? Exactamente. Y ahora, acá sí se puede observar. Voy a pintar. ¿Qué sería esto de acá? ¿Qué sería esto de acá? ¿Ostún? El primum ya no existe. Es el primum. ¿Y qué sería esto de acá? Sí, es el agujero. El agujero. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, yo sé que es medio complicado, pero si sale de arriba solo puede ser el septún secundum o el septún escúrm. Si sale de abajo solo puede ser el septún primum que ahora se llama... Válvula del agujero ovarán. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? Entonces, lo demás... No sé si hemos observado que se repite en uno y otro. Se repite casi básicamente lo mismo que los cortes. Entre las últimas láminas, 29, 30, 31, todo se repite. Salvo las diferencias, por ejemplo, de la carina, porque es un poco más bajo, que ya se las he mostrado, la arteria pulmonar y los septúrmios que sí tienen que verlos. Básicamente sería eso. Lo demás que sería la médula, el alconeural, el cuerpo, todo se repite. Sí, por eso no le voy a hacer mucho énfasis en todas porque ya sería absurdo. Recuerden, aquí sí podemos observar la derecha-izquierda con la boca. ¿Sí? La boca nos va a ayudar bastante. También el grosor de la pared del ventrículo es mucho más bajo, es medio izquierdo, que en el derecho. Eso con respecto a lo que tendríamos que ver hoy. Recuerden que mañana tiene un quiz. Por eso, abuelados, no hubiera tratado de hacerlo más de verdad. Una foto. Una foto. Un séptimo, un espacio más de un fiel mental. Gracias.